En realidad, más de lo que venimos realizando desde el principio de año, con todo lo que es las salidas programadas para lo que es visita a los museos y a los edificios históricos, de los lunes, miércoles y viernes, de 9.30 a la mañana, con los guías de la Dirección de Turismo, los fines de semana, conjuntamente con lo que es la gente de Free Tour, que es un grupo de guías habilitado que trabaja aquí en Capital. Y para esta fecha especial, nos hemos organizado con la gente de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural de Catamarca. Entonces vamos a realizar hoy a la tarde, a partir de las 6 de la tarde, con salidas de Casa de la Cultura, un pequeño recorrido guiado por los edificios históricos que tiene nuestra ciudad capital. Son tan importantes como los paisajes, porque es donde ha pasado parte de la cultura, artistas, políticos, músicos, grandes personalidades de nuestra provincia que han pasado por todos estos edificios. Visitaremos el Colegio Nacional Fidel Maldonco Castro, el ex edificio del archivo histórico de la provincia también. Y bueno, culminando lo que es con la panorámica de lo que es el campanario de la catedral, a partir de las 20 horas aproximadamente. La idea es que puedan participar todos, podamos hacer tanto docentes, alumnos de carrera, como cualquier tipo de secundario, taxista, policía, remisero. Están todos invitados, es gratis, 6 de la tarde hoy desde la Casa de la Cultura. Estaban en unos trabajos importantes realizándose en lo que tiene que ver con el balneario. ¿Esos trabajos van a estar terminando para cuándo, en qué situación se encuentran? Bueno, así es, trabajando conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad. Estamos tratando de ir haciendo las mejoras pertinentes a lo que es el camping municipal. Lo mucho que se hace resulta poco porque realmente el lugar hay que recondicionarlo, ya que hace mucho tiempo no ha sido recondicionado. Ahora se está trabajando con lo que va a ser el ingreso del agua a las piletones, todo lo que es la limpieza general del predio, que ya está todo terminado, la pintura de los asadores, el recondicionamiento de los sanitarios, que estamos ya a punto de culminar. Así que yo supongo que en un corto plazo ya estaremos con todas las instalaciones habilitadas. Yo sé que es un inconveniente para todos los vecinos, ya que es un lugar que queda acá muy cerquita y que con estas temperaturas busca siempre buscar resguardo, pero también sea para entender que nosotros tenemos que cerrar para poder trabajar con todas las cuadrillas en este caso. Calculamos que a mediados de octubre, si no antes, ya estaría con las condiciones para poder habilitarlo de a poco al lugar. En su momento se habló de un corredor turístico entre La Rioja y Catamarca. ¿Cómo quedó ese tema? ¿Se llegó a un acuerdo? Así es. Bueno, hemos ido demorando, tanto desde acá de la capital como de La Rioja también. También habíamos puesto una fecha que era para el 12 de septiembre. La idea era que comenzar ya con las actividades y las acciones en conjunta con la Secretaría de Turismo de la ciudad de La Rioja. Siguen las conversaciones. Creemos, y prácticamente ya es un hecho, que lo vamos a cerrar y a firmar en lo que va a ser la Feria Internacional de Turismo en Capital Federal, ahora a finales del mes de octubre, donde estaremos también acompañando a la Secretaría de Turismo de nuestra provincia en esta labor ardua de lo que es posicionar Catamarca como producto turístico a nivel nacional e internacional.